Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al Comité Organizador por la invitación a este primer Congreso Virtual de Enfermería. Gracias al químico Fabio también por la invitación. Agradecer también por la disponibilidad, por el esfuerzo invertido en la elaboración de este Congreso, ya que en tiempos de pandemia pues tenemos que adaptarnos a todas las formas de capacitación posibles. Lo importante aquí es no quedarse, no quedarse estáticos y seguir, que la vida sigue. Bien, mi nombre es Marta Farías Aguirre, yo soy enfermera intensivista, laboro actualmente en el Hospital General de Ruapan. Yo vengo a compartirles el tema Código Sepsis. Iniciamos. El Código Sepsis tiene por objetivo fundamental la identificación de cuadros clínicos de sospecha de infección. Iniciar de manera precoz el tratamiento óptimo adecuado para cada paciente según las necesidades que presenten. ¿Por qué se instala este código Sepsis? Pues al igual que un código Mater, que un código azul, que un código de paro donde el paciente está en paro o caído respiratorio, se instala este código Sepsis dado la alta incidencia que tiene y dado la alta mortalidad que tiene, el paciente puede quedar con sepulas muy importantes o incluso llegar a la muerte. Algunos objetivos de la instalación de este código Sepsis son la detección precoz, que es identificar el deterioro de pacientes sépticos. Optimización del tratamiento. Las guías clínicas basadas en evidencia. Si se toman como base estas guías, se va a hablar del mismo idioma. Por lo tanto, el tratamiento va a tener un mejor cauce. Se va a evitar la variabilidad. Eso quiere decir que las técnicas y los procedimientos van a ser estructurados. Todo el personal o el equipo multidisciplinario va a hablar el mismo idioma. Va a tener un programa de divulgación y formación por los servicios y por enfermería. Va a tener una evaluación de resultados. Esto quiere decir que se va a hacer un registro del total de los pacientes que llegaron con Sepsis y se van a crear algunas estrategias para que nos vaya mejor. En urgencias es el servicio donde se instala este código Sepsis. Actualmente existe ya el código en algunos hospitales de México. En el país de España es donde se lleva a cabo este código y se lleva muy bien. Ya tienen tiempo utilizándolo. El código Sepsis juega un rol muy importante ya que está presente en el momento de la identificación del paciente, en el triage y la aplicación de las intervenciones recomendadas por la bibliografía. El código Sepsis debe tener un reconocimiento universal en el ámbito sanitario, tanto extra como intrahospitalario, y también en los distintos escenarios de este último, por ejemplo en urgencias, en la sala de hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos. La organización o el personal que conforman el código Sepsis deben permitir, tras identificar al paciente con Sepsis, el manejo integral y multidisciplinario con el inicio del tratamiento lo más rápido posible, y la ubicación donde se puede hacer adecuado seguimiento y administración del tratamiento. Vamos a ver, ¿cómo entra el microorganismo al torrente sanguíneo? Puede entrar de diferentes formas. Sus vías de entrada pueden ser desde respiratoria, gastrointestinal, culinaria, incluso en la piel. Entra el microorganismo al torrente sanguíneo y va a desarrollar una respuesta sistémica inflamatoria, que es causada por el propio microorganismo. Este al entrar al torrente circulatorio va a liberar una serie de toxinas. El cuerpo, ¿cómo responde a la presencia de estas toxinas? Pues responde con una fase inflamatoria, en donde se liberan una serie de sustancias que van a mediar esta respuesta inflamatoria. Pero cuando pasa del límite de ser benéfica a producir un daño, es cuando ocurre el choque séptico. Ya en el torrente sanguíneo va a ocasionar el microorganismo y sus toxinas van a ocasionar unos daños en los vasos, en los capilares, donde se vuelven más permeables. Va a llegar a diferentes estructuras como corazón, riñón, hígado, pulmones, incluso el cerebro va a penetrar en estos y va a empezar a ocasionar daño en ellos. ¿Por qué es importante instalar un código sepsis? Dado el alto índice de morbilidad y mortalidad y su incidencia, que aumenta cada año. También, debido a su rápida y progresiva evolución, requiere una identificación precoz para abordarla y tomar medidas terapéuticas inmediatas. El factor tiempo es algo muy importante en esta enfermedad. Se necesita actuar rápido con el tratamiento para evitar que este paciente vaya a llegar a la muerte. La presentación de la sepsis no suele ser bien definida, por lo que es imprescindible la acción de un equipo multidisciplinario para su detección. Es decir, interviene el laboratorio, rayos X, el médico, la enfermera, el personal de intendencia. Es un equipo completo, el cual interviene en el tratamiento de este paciente. ¿Por qué hablar también del código sepsis? Porque alrededor de un 66% de los pacientes cépticos ingresan al sistema de salud por medio del servicio de urgencias. Esa es su puerta de entrada. Muchos de los pacientes desarrollan la sepsis en casa. No son bien tratados y ya cuando ven realmente mal al paciente es cuando ya lo llevan al servicio de urgencias. Entonces el paciente llega en etapas en donde es imprescindible actuar en forma muy rápida. Las infecciones comunes que nos pueden causar certicemia entre los adultos tenemos El 35% presentaba una infección pulmonar, el 25% tenía una infección urinaria, el 11% tenía un tipo de infección intestinal y el 11% una infección cutánea. Agregándole algunos otros factores de los cuales vamos a hablar enseguida, podemos decir o pronosticar el estado del paciente. Comentábamos, es una enfermedad tiempo dependiente. El retraso en su diagnóstico o en su tratamiento va a influir negativamente en la evolución del proceso. Si lo identificamos en forma rápida, si realizamos un tratamiento inmediato a través de antibióticos y soporte hemodinámico, va a aumentar muchísimo la supervivencia de estos pacientes. ¿Cómo es que se activa un código sepsis? Debe de reunir una serie de requisitos. Primero, que se sospeche de infección a cualquier nivel ya comentado. Segundo, que el paciente llegue con una temperatura entre 36 y 38 grados centígrados. Que su frecuencia cardíaca esté arriba de 90 por minuto, o sea, taquicárdico. Y que tenga alteraciones de la conciencia. Que te diga el familiar es que estaba despierto y de repente empezó con incoherencias o de repente empezó a dormirse, a quedarse dormido y a no contestar. Y tercero, si la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio y el paciente se presenta con una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, cumpliendo estos tres parámetros se tiene que activar el código sepsis. ¿Cómo en todo debe de haber una guía de referencia para hablar del mismo idioma? Todo el personal que conforma este código sepsis debe de basarse en algún documento ya escrito, basado en la evidencia, en donde todos se hablen el mismo idioma. ¿Y cuál es esa guía? Es la guía de referencia rápida de diagnóstico y tratamiento de sepsis grave y choque séptico en el adulto. Es la IMSS 084-08. Y esa guía nos habla de tres conceptos muy importantes. Inicia hablando de esto. Nos cataloga la sepsis en diferentes estadios. Primero, la sepsis como un síndrome. Un síndrome es ocasionado por muchas causas. La sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica y también como una infección documentada, donde llega y el paciente, el familiar da todos los detalles y el profesional puede identificar rápidamente el tipo de infección del que se trata. En cambio, una sepsis grave tenemos, igual es un síndrome, en donde ya hay una disfunción orgánica y algunos órganos están trabajando mal hay anormalidades de la perfusión, pero aún responde a la infusión de líquidos. Y tenemos el estadio más grave que es el choque séptico. En este, ya es una sepsis grave y es una hipotensión y el cambio es una presión arterial que no responde a líquidos. Tenemos factores de riesgo para el paciente con sepsis. Primero es la edad, los límites de la edad, tanto en recién nacidos como en personas muy adultas, donde la inmunidad todavía no está completa. Otro factor de riesgo es la inmunidad propiamente, algunas enfermedades que causan con inmunidad disminuida. Enfermedades crónico-degenerativas como lo son las enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes, hipertensión arterial. Son los pacientes en los cuales se va a agravar una infección común que en otras personas que no tienen factores de riesgo, pues podría pasar desapercibida. Otro factor de riesgo, y si pienso que es la mayoría en el ámbito extrahospitalario, es el abuso de antibióticos. Empieza mi familiar con una infección y pues a mi vecina le dieron tal o cual medicamento, entonces a ti te va a funcionar y lo empiezan a tomar en forma empírica. Pero pasa un día y no funcionó, pues al día siguiente le cambio a otro. Y al día siguiente le cambio a otro. O son los pacientes que andan brincando de un médico a otro y cambios de tratamientos. Esto nos genera una respuesta del microorganismo donde genera una resistencia. Entonces ya cuando llega el antibiótico que es para ese microorganismo, ya no pega. Otros factores de riesgo son los procedimientos invasivos que son muy extensos y aparte de ser extensos, involucran algunos órganos del cuerpo que están muy contaminados como es el tubo digestivo. El tubo digestivo está colonizado de muchas bacterias, pues una vez que es intervenido, pues no se puede limpiar bien, esas bacterias pueden migrar hacia otros órganos cercanos y ocasionar una cepsis. Heridas y traumatismos grandes, donde también se involucran partes de la piel y órganos que pueden estar contaminados. Estos nos pueden ocasionar una cepsis también. Entre otros factores de riesgo también están las adicciones. Las adicciones donde se inyectan alguna sustancia con jeringas no estériles o incluso sustancias que no son estériles y que nos pueden empezar a provocar abscesos debajo de la piel. Todos esos abscesos pueden migrar, hacen con ligeras y siguen migrando por debajo de la piel y llega un momento en que hacen unas condiciones muy graves de sepsis. Y pues sí se han visto raros, pero sí se han visto. Bien, una vez que el profesional está enfrente del paciente con sepsis, ¿cómo va a definir o cómo puede decir el pronóstico de este paciente? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿Va a responder o no? Existen algunos sistemas para estratificar a los pacientes con sepsis. Uno de estos es el sistema pyro. El sistema pyro es una hemotecnia donde la P significa predisposición. La predisposición prácticamente son los factores de riesgo. La edad, el sexo, la patología previa, estado inmunológico, etc. Si no es lo mismo que me llegue un paciente de 30 años con una infección a que me llegue un recién nacido o un adulto mayor. Entonces a eso se refiere valorar la predisposición. La I es la infección. Si ya se tienen cultivos y sensibilidad de los microorganismos, es diferente a que llegue y no sepas por dónde está la infección o qué fue lo que ocasionó esa infección. La R es la respuesta. Si el paciente está respondiendo bien, si ya tiene uno o dos días, está respondiendo bien o ya hay daños a órganos. Si ya hay daños a órganos, va a ser su pronóstico un poco más sombrío a diferencia del otro paciente que aún no se han dañado los órganos. Y la O es la disfunción orgánica. Esta se va a hacer por medio de algunas estrategias también para valorar la disfunción. En este caso el SOFA. El SOFA es una forma de ver el pronóstico del paciente si le va a ir bien o le va a ir mal. El SOFA te valora tres puntos. El uno que es la alteración del nivel de conciencia. Y este debe tener un paciente en una escala de glasgo menor a 13 puntos para que cuente como uno. La tensión arterial sistólica debe ser menor a 100 milímetros de mercurio para que cuente como otro punto. Y la frecuencia respiratoria debe ser mayor a 22 respiraciones por minuto para que cuente también como otro punto. Se les va a dar un valor. Si el paciente llega con un punto de estos nada más, su mortalidad va a ser de 2 a 3 por ciento. Es la predictiva. Si el paciente llega con 2 puntos o más, la mortalidad aumenta hasta un 10 por ciento. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con la disfunción orgánica en secundaria a la hipoperfusión más los estudios de laboratorio. Y para confirmar el diagnóstico y los procesos sépticos, además de los datos clínicos, se requiere documentar en la citología hemática la presencia de leucocitosis. Siempre, siempre en la presencia de infección, los leucocitos aumentan porque es una forma de defendernos de las infecciones. Entonces, como respuesta, vamos a encontrar leucocitos elevados. El paciente con sepsis, sepsis grave o choque séptico, en ausencia de diabetes, o sea, un paciente que no se conocía diabético puede llegar con hiperglicemia. La hiperglicemia como respuesta metabólica al proceso inflamatorio. Entonces, debemos también de valorar todo esto para mantener al paciente en niveles normales de glucemia. Una vez que el código sepsis se activa, vamos a iniciar el tratamiento. Este inicial, inicialmente debe ser intenso. Las primeras 24 horas con líquidos, para mantener una presión arterial media y un flujo cardíaco razonables. Se recomienda iniciar con soluciones cristaloides o coloides en un lapso de 30 minutos. Y se va a ir ajustando de acuerdo a las ventas hemodinámicas, de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente. En caso de existir falla cardíaca, recordemos pues que los pacientes con sepsis que evolucionan al choque séptico pueden ser adultos mayores, en donde ya hay daños establecidos en forma crónica, en este caso puede haber daño cardíaco. En ello se debe de ir uno con mucho cuidado en la administración de líquidos. Llega un momento en que la bomba cardíaca puede no tolerar ese volumen y entonces va a fallar. Y entonces se debe de ir con mucho cuidado y valorar cada caso. De las soluciones cristaloides que se eligen, tenemos el Harman o Ringer lactato y la solución salina. Hay algunos otros hipertónicos como los coloides, como el manitol. ¿Y qué es lo que hacen los coloides dentro del vaso sanguíneo? Son tan hipertónicos, o sea, sus moléculas son tan grandes que esas no pueden salirse del capilar. Entonces quedan dentro del capilar y no se ejercen una condición que se llama presión coloidosmótica. Eso nos traduce en una bolemia mantenida y hace que el paciente mantenga su presión arterial. Una vez que ya se estabilizó al paciente, el manejo de estos líquidos con daño pulmonar debe ser conservador. Bueno, sí, nos debemos de ir con cuidado. Existen algunas metas de reanimación en el tratamiento, en el choque séptico, como es mantener una presión venosa central entre 8 a 12 centímetros de agua. Esta presión venosa es el volumen de sangre que nos traduce el estado de la bomba cardíaca y el tono vascular venoso. Y manteniéndola en esos niveles entre 8 y 12, nos traduce una percusión tisular adecuada. Otra meta de reanimación es la presión arterial media. Esta la debemos de tener mayor a 65 milímetros de mercurio. Si esta es constante, nos va a garantizar la percusión. Si es menor a 60 milímetros de mercurio, nos va a cerrar los capilares. Y si es mayor a 120 milímetros de mercurio, nos va a romper los capilares. Entonces, se debe mantener entre 65, entre 80, 90 milímetros de mercurio. Dentro de las metas de reanimación en el choque séptico, tenemos también mantener un gasto urinario de 0.5 mililitros por kilo por hora. Se debe estar vigilando en forma horaria el drenaje urinario. Entonces, por lógica, vemos que a estos pacientes los debemos de tener con una sonda folic. Vamos a valorar cuando el paciente está en algún estadio de aluria o liguria, si su cantidad de orina eliminada es normal o bien si está aumentada. La saturación de oxígeno en sangre venosa debe ser mayor a 70%. Esto nos va a mejorar el pronóstico del paciente. Tenemos que un paciente con choque séptico, podemos tenerlo desde un implemento de oxígeno con mascarilla reservorio hasta tener un paciente entubado, ¿sí? Puede tener el diferente panorama del paciente de acuerdo a la gravedad. Lo que nosotros debemos de asegurar es que esta saturación de oxígeno sea mayor a 70%. Debemos de tener al paciente monitorizado, hacer electrocardiogramas para checar que no se esté el corazón dañando. Monitorear la tensión arterial, monitorear la temperatura, ¿sí? Porque si se fijan al inicio, pues el paciente puede llegar con fiebre. Monitorear la glicemia capilar. Tanto es malo tener al paciente con hiperglicemia como hipoglicemia. Entonces debemos de idear el médico en este caso las estrategias para que se mantenga de forma normal la glicemia. Si el paciente no responde con líquidos, ya nos vamos a la siguiente instancia que es la administración de vasopresores y dentro de los vasopresores el de elección es la norepinefrina. Empezamos según la dilución va a ser de acuerdo a la indicación médica y vamos a iniciar con eso. Generalmente a este medicamento el paciente responde muy bien. Y el tratamiento antimicrobiano albírico, ¿sí? Se debe de iniciar con antibiótico. Al inicio, cuando llega el paciente a la área de urgencia, se le toman sus cultivos para ver a qué microorganismo nos estamos enfrentando. Los cultivos, los resultados de cultivos no salen en un día ni en media hora, ¿sí? A veces nos tardan hasta tres o cuatro días. Entonces, yo no me voy a esperar a iniciar el tratamiento antimicrobiano hasta que me den el resultado del cultivo. Eso se debe de iniciar en forma temprana. Y se inicia con el conocimiento de la flora o lo que reside normalmente en un hospital. La flora cambia de un hospital a otro, ¿sí? Entonces, podemos tener en unos hospitales, por ejemplo, una pseudomonas multiresistente. En otro tenemos algún, este, otro tipo de microorganismo. Entonces, el tratamiento se da en forma empírica de acuerdo a lo que ya conocemos del hospital. Y sobre todo, saber la respuesta o crear unas neumotermias en el tratamiento de este tipo de pacientes. Se crea otra que es esta, el time. El time es una neumotermia donde nos dice que el tiempo es básico y es vital en el manejo de estos pacientes. Donde la T significa temperatura, si esta es más alta o inferior a la normal. La I significa la infección, si tiene el paciente un cuadro o síntomas de un cuadro infeccioso. La M es el estado mental, donde ya hay confusión, hay sueño, hay dificultad para despertar. Y la E es donde el paciente se siente extremadamente enfermo. Hay dolor y sensación de muerte. Entonces, es importante observar la combinación de estos síntomas. Si se sospecha que se trata de un cuadro de sepsis, se debe de recurrir a un médico con urgencia. Y en otros países, por ejemplo, en España se diseña este tipo de trípticos. Estos trípticos son repartidos a los pacientes que tienen adultos mayores, que tienen pacientes con factores de riesgo. Y donde se les da como un tipo de educación, ¿sí? Se educa a los pacientes y a sus familias acerca de los primeros síntomas de una infección grave y de la septicemia. Y de cuándo deben de buscar atención médica para una infección, especialmente para aquellos con mayor riesgo. Se les recuerda a los familiares y a los pacientes que el cuidado de las enfermedades crónicas ayuda a prevenir las infecciones. Y se hace una educación para que promuevan las medidas de prevención de las infecciones, como la higiene de las manos, la vacunación contra las infecciones. Se les recuerda que las infecciones comunes pueden causar septicemia, entre ellas está la mayoría pulmonar. Después les sigue urinaria y ya después intestinal cutánea. Y se les da a conocer también los signos y síntomas de la septicemia, ¿sí? Que son desde escalofríos, dolor o molestias extremas, la piel pegajosa o sudorosa, la confusión, algunos cambios en el estado brutal, incluso dificultad para respirar. O la frecuencia cardíaca muy elevada. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Yo les doy las gracias. Se va, por su atención, se va a abrir un grupo de chat para contestar las preguntas en forma personal. Muchas gracias nuevamente. Marta, muchas gracias. Al nombre de nuestro secretario general, el químico Fabio Mesa Amparo, entrego este presente y este reconocimiento por el apoyo que nos ha donado en este primer Congreso Virtual Dental Medio. Muchas gracias. 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 Gracias.